¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al resumen de hoy! Asignatura inglés. Organicemos una fiesta de aprendizaje esperado. Interpreta expresiones usadas por interlocutores. Información importante. ¿Alguna vez has recibido una invitación a alguna fiesta de algún compañero tuyo de la escuela? Recuerda que ahora las reuniones y clases se hacen por medio de videollamadas, ya que no podemos salir. ¿Pero te imaginas que esté en inglés? Antes de empezar, vamos a aprender vocabulario sobre fiestas en inglés. ¿Puedes adivinar todas las palabras? ¡Empecemos! ¿Puedes repetir después de mí? Valios, globos, verde, cumpleaños, yellow, gelatina, candles, velas, music, música, decorations, decoraciones, fruit, fruta, friends, amigos, games, juegos, presents, regalos. ¿Cuál adivinaste? ¿Cuáles ya conocías? Ahora vas a escoger tres palabras y en tu cuaderno vas a dibujarlos y escribir una oración con cada una de ellas. Por ejemplo, yellow, I like yellow. Así es, me gusta la gelatina. Vamos a echar un vistazo a la siguiente invitación de cumpleaños y también vamos a usar palabras clave que hemos estado aprendiendo en programas anteriores. ¿Las recuerdas? ¿Do you remember any? Marco ha recibido una invitación para una fiesta. Vamos a analizar la invitación. ¿Recuerdas nuestras palabras clave? What, where, when, why, how. ¡Empecemos! Let's start. ¿Reconoces alguna palabra en la invitación? ¿Hay alguna que se te haga conocida? ¿Hay alguna palabra que se parezca en español? Ahora utilizaremos nuestras palabras. What day is Liam's party? ¿Qué día será la fiesta? ¿When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? What time does the party start? ¿A qué hora es la fiesta? El reto de hoy. Elaborar invitaciones para el próximo cumpleaños de los miembros de tu familia. Asignatura valores. Burbujas de jabón. Aprendizaje esperado. Describe beneficios de regular las emociones para evitar reacciones impulsivas o conductas de represión de la emoción. Hoy vamos a trabajar las emociones aflictivas. ¿Alguna vez has jugado con las burbujas de jabón? Son bonitas, ¿cierto? Suben y bajan. Son de diferentes tamaños también. ¿Sabes a qué se parecen? A nuestras emociones. Suben y bajan de intensidad. Son de diferentes tamaños y también como las burbujas son frágiles y debemos ser cuidadosos con ellas. Esta lección nos va a servir para concientizarnos sobre las emociones una vez que notamos que podemos hacer con ellas para gestionarlas de una manera que no nos aleje del bienestar propio o daña a otros. Por eso ante una emoción aflictiva u obstructiva hay que parar para atender las sensaciones en tu cuerpo, cómo te sientes, respirar para calmarte, poder analizar qué te está sucediendo y así poder regresar a lo que estás haciendo con mayor calma. ¿Sabes por qué las burbujas de jabón son como las emociones? Son como las emociones volátiles, cambiantes, en ocasiones frágiles, pero también placenteras, divertidas. Nos invitan a imaginar y a jugar y al igual que las burbujas a las emociones hay que tratarlas con delicadeza, hay que cuidar de ellas. Por eso es importante reconocer cómo se siente una persona al experimentar una cierta emoción para saber cómo manejar la situación para no lastimarnos o lastimar a alguien más. Como nuestras emociones, las burbujas se rompen y se dañan, por eso es muy importante no solo conocerlas y ponerles un nombre, como ya lo hemos dicho anteriormente, sino identificar cómo son y qué se siente para poder manejarlas y evitar que nos obstaculicen o dañen. El reto de hoy, escribe un registro de situaciones de conflicto que tuviste durante la semana. También describe mediante un dibujo o una descripción breve la técnica de regulación que usaste y qué resultado obtuviste. En caso de que no hayas enfrentado alguna situación de conflicto, describe qué haces para mantenerte al margen de los conflictos. Asignatura Español, Leyendas y Lectura, Aprendemos de la Cultura Maya, Aprendizaje Esperado, es capaz de explicar la función social y el valor de la práctica, su estructura, participantes y de simbolismos de objetos, acciones, gestos, advierte los saberes sobre su cosmovisión. En todos los pueblos de México y el mundo, todos tienen maneras distintas de ver y explicar sus culturas, sus costumbres, su identidad y que a través de las palabras de los abuelos y abuelas, la palabra antigua, se han transmitido sus conocimientos de generación en generación. Una parte importante de la tradición oral son las leyendas, que forman parte de nuestra cultura y aunque ha pasado mucho tiempo, siempre se narran esas historias extraordinarias y fantásticas que permiten tratar de explicar aquellas cosas que describen el origen, las costumbres y la cosmovisión de nuestros pueblos. Las leyendas forman parte de todas las lenguas indígenas, aunque cada una expresa las particularidades de cada pueblo. Algunas leyendas en escrito como el Popol Vuh, de los mayas, pero casi todas se han conservado y transmitido de forma oral, respetando las formas de narrarlas, cómo se inician y cómo se concluyen, cómo se relatan y las enseñanzas y los valores que transmiten. Por eso es importante registrarlas por escrito, ya que esto servirá para que otros las conozcan y las compartan dentro y fuera de su comunidad. Pero antes de entrar en materia, ¿sabes qué es una leyenda? Los personajes de una leyenda son reales, ficticios o imaginarios. ¿Qué podemos aprender de las leyendas? La leyenda es un hecho o un personaje real, deformado o magnificado por la fantasía. ¿Qué significa esto? Que la leyenda una parte es real y la otra parte es ficticia o imaginaria. En tu cuaderno escribe una lista de las leyendas que conoces o que hayas escuchado o leído. El reto de hoy, lee la leyenda del venado y trata de escribirla. Vamos a identificar qué tipo de rectas hay en cada una de estas figuras. Observa las siguientes figuras. Esta figura tiene tres pares de rectas paralelas, dos pares de rectas perpendiculares y cuatro secantes. Esta figura tiene tres rectas secantes. Esta figura tiene dos pares de rectas paralelas y cuatro rectas perpendiculares. Esta otra figura tiene un par de rectas paralelas, cinco perpendiculares y dos secantes. Esta figura tiene un par de rectas paralelas. Si extendemos las rectas, se formarán rectas secantes. si se extienden las rectas también se intersectan y forman una recta secante que de acuerdo a la intersección sus ángulos no son iguales por lo tanto se llaman oblicuas y recuerda que las rectas perpendiculares forman cuatro el día de hoy vimos como en las figuras geométricas encontramos rectas paralelas que son las que siempre mantienen la misma distancia entre ellas aunque se prolonguen nunca se intersectan también vimos las rectas secantes que pueden ser oblicuas cuando en la intersección los ángulos que forman no son iguales y las perpendiculares que cuando se intersecan forman cuatro ángulos rectos para que reafirmes lo que aprendiste hoy te muestro los siguientes ejemplos de tipos de rectas. En el momento de hoy en el siguiente dibujo debes de identificar las rectas paralelas perpendiculares y oblicuas. Espero este vídeo haya sido de tu agrado gracias por tu atención, no olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho querido y querida alumna hasta la próxima.